hola chicos busquen lápiz y papel que en esta oportunidad vamos a dibujar a bot esponja bueno chicos bienvenidos a su club de dibujos arte tú en esta oportunidad vamos a aprender a dibujar a bot esponja si quieren otro dibujo de esta serie háganmelo saber en los comentarios y tenemos que llegar a la meta de 35 likes para más dibujos de bot esponja 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 bueno lo primero que vamos a hacer son sus ojos vamos a irnos a la parte superior de la hoja y vamos a suscribirnos y activar la campanita luego de esto vamos a hacer un círculo un poquito alargado así y alrededor de ese círculo vamos a hacer otro círculo pero no lo vamos a llenar de color oscuro así luego que tengamos esto vamos a hacer un círculo acá pero sin contactar acá y ya van a ver por qué luego de esto vamos a hacer así un círculo más grande y acá vamos a colocarle sus tres cejitas y aquí vamos a colocarle tres pesquitas porque éste sería uno de sus cachetitos verdad luego de hacer esto lo que vamos a hacer inmediatamente después al ladito del ojo vamos a hacer su nariz así ya tenemos la nariz de bot luego hacemos una línea para acá y luego hacemos un círculo del mismo tamaño que hicimos este que está acá y luego de eso vamos a hacer el círculo en el medio siempre mirando a éste y tratando de que sean iguales entonces seguimos haciendo acá creo que así quedaron un poquito iguales luego de esto vamos a hacer una línea así y hacemos sus tres pestañitas y acá vamos a hacer su cachetito de este lado con sus tres puntitos luego de esto vamos a hacer una línea que irá desde cachetito a cachetito para que es para hacer su gran sonrisa verdad entonces luego de hacer esto vamos a bajar y hacemos su boca o su sonrisa luego vamos a hacer su lengua así hacemos acá sus dos dientitos así sus dos dientitos y por último su garganta acá y también nos vamos a suscribir y activar la campanita para más tutoriales como éste ok entonces aquí en esta parte vamos a hacer este borde y desde este borde vamos a hacer su cuerpito particular así con muchas ondulaciones bui 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 y desde acá también vamos a hacer muchas ondulaciones hasta aquí y de aquí vamos a empezar así bui 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 así y vamos a vamos a meternos para acá pero en la parte superior de sus ojos ella este personaje tiene esto acá así y así y luego que hagamos esto que ya tenemos su carita hecha lo que vamos a hacer es su bracito como hacemos su bracito primero hacemos aquí así y luego así y luego y acá también vamos a hacer parte de su bracito y acá también vamos a hacer parte de su bracito ok luego que podremos hacer vamos a hacer los hoyitos que tiene él en su cuerpito así y otro hoyito por acá y por aquí tiene otro hoyito así y por acá tiene otro hoyito y por acá tiene otro hoyito por acá tiene otro por aquí tiene uno pequeño aquí tiene uno grande y aquí tiene otro ok ok luego de hacer esto vamos a hacer su cuerpo como vamos a hacer su cuerpo vamos a hacer esta forma geométrica acá que va a ser su corbatita chiquitita y vamos a salir desde ahí y vamos a hacer esta línea y luego subimos y acá vamos a bajar así y hacemos la misma línea esta que hicimos acá hacemos por acá chiquitita y 기억free bueno y ahí así y ya y aquí Y para terminar su manito lo que vamos a hacer es así, hacemos su primer dedito, hacemos una línea hacia arriba, hacemos otro dedito, otro dedito y otro dedito. Y por último vamos a hacer, bueno de este lado nos faltó su manito, vamos a hacer su manito acá. Vamos a hacer su pierna, su pierna atlética. Y por último sus zapatitos. Y acá vamos a hacer su otro zapatito. Y vamos a llenarlo de color oscuro. Si usted quiere no lo haga, pero a mi si lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Así, llenamos por acá, llenamos por acá. Y dejamos ese brillito ahí en sus pies. Vamos a cerrar bien. Y acá vamos a llenar todo esto de color oscuro también. Y dejamos este brillito acá. Así. Y bueno chicos, aquí tienen a bot esponja. Espero de verdad les haya gustado, hayan aprendido un poquito más. Si aprendieron y les gustó, por favor regálenme un like. Por acá estarán saliendo dos videos relacionados a este. Y por aquí estará saliendo el logo del canal para que te suscribas. Y bueno chicos, sin más nada que decirles. Espero les guste y nos vemos en la próxima. Chau chau.